Bienvenidos, mi nombre es Oscar Luizos Hernández, tengo el placer de presentarle unas herramientas que nos da gratuitamente Google para efectos de que podamos obtenerles trucos, sugerencias y funciones de búsqueda más recientes. El sitio en este caso, aquí lo podemos ver, ahí lo dejo marcado para que ustedes lo puedan ver. En este sitio hay diferentes pestañas, en el título dice Google dentro de Google. Inicio, cómo funciona la búsqueda, trucos y sugerencias, funciones, historias de búsqueda, zonas de juego y ayuda. Aquí en este caso, aquí presenta, dice aquí encontrarán los trucos, sugerencias y funciones más recientes para llegar a ser un experto en búsquedas. Si quiere obtener más información puede ver una historia de búsqueda o consultar otros proyectos interesantes en los que hemos estado trabajando en nuestra zona de juegos. Aquí aparecen también novedades, descubrir las últimas funciones de la búsqueda de Google, búsquedas relacionadas, aquí más o menos explican, perfiles y páginas relacionadas, ¿verdad? El botón plus one, ¿verdad? De Google. La evolución de la búsqueda de Google, ¿verdad? Y que dice del 2010 al 2012. Bueno, ok. En la parte cómo funciona la búsqueda, ¿verdad? Tocamos al botón, ¿verdad? Aquí está. Ok. Aquí ustedes ven lo que es la visión general, ¿verdad? Rastreo e indexación, algoritmo, spam y política. Dice cómo funciona la búsqueda, ¿verdad? Él le va explicando cada uno de ellos y ustedes pueden ir viendo la información de cada uno, tanto de rastreo e indexación, algoritmo, lo que es la parte de spam, ¿verdad? Las políticas que tiene, lucha contra la explotación infantil, ¿verdad? Ahora vemos la parte de lo que son trucos y sugerencias. Estos trucos, ¿verdad? Estás buscando algo que hacer, ¿verdad? Estás planeando un viaje, quieres mejorar tus habilidades culinarias, quieres estar informado de los acontecimientos actuales, quieres comprar un regalo perfecto, quieres ser el primero de la clase, no estás informado, intentas ganar una apuesta, estás organizando una cita, no has oído la alarma, necesitas mejorar tus habilidades de búsqueda, haces búsquedas en tu teléfono, ¿verdad? En la parte de lo que son funciones, aquí aparecen todas las que son las funciones que tiene, ¿verdad? Búsquedas relacionadas, dijimos, perfiles y páginas relacionadas, búsquedas por imágenes, ¿verdad? Búsquedas por voz, el botón plus one, todo esto a Google le enseña para que uno pueda utilizarlo, ¿verdad? y tener mayor conocimiento. Tiene aquí también historias de búsqueda, ¿verdad? Aquí está Mark Kenton, dice, vecino necesitado, cuando las inundaciones azotaron al noreste de Australia, la innovadora búsqueda de Mark, marcó la diferencia entre la vida y la muerte, para muchos habitantes de la zona, y se quiere ver, ¿verdad? Y aquí aparecen diferentes historias, ¿verdad? de búsquedas que han habido. También está la parte de lo que es la zona de juegos, ¿verdad? donde ustedes ven, digamos, que te gusta, los dudros, la búsqueda del día, ¿verdad? Combate de demos, globo de búsquedas, exacto, y en cada una puede ustedes ver, pedir más información, ¿verdad? más o menos le da una idea de cómo utilizar cada una de estas herramientas que tiene Google, que son gratuitas, ¿verdad? Y la parte importante también está lo que se llama la ayuda de búsqueda de Google, aquí aparece todo lo que es relacionado a los diferentes tipos de búsqueda que tiene Google, ¿verdad? y usted va viendo cada uno de los incisos que tiene, ¿verdad? Ustedes pueden ir desplegando cada uno de ellos para ir obteniendo más información, que son las búsquedas más frecuentes, y dentro de ellas mismas van a encontrar ustedes, este, todo tipo de, 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 de formas que les van a ayudar a ustedes a poder utilizar esta herramienta tan valiosa como Google, ¿verdad? Espero que les haya gustado, y los veo en el próximo video, ¿verdad?